El 2016 fue un año complicado en materia financiera por los recortes presupuestales de la Federación y la reducción de ingresos estatales. La Secretaría de Hacienda del Estado señala que uno de los retos es tener mayor control del gasto público para avanzar en los índices de transparencia presupuestal que mantienen a Chiapas en el sexto sitio a nivel nacional, además de continuar reduciendo la deuda pública del Estado. Y en este año, en 2016, por fin pudimos salir de los 10 estados más endeudados y ya somos el lugar onceavo. Como pueden ver los saldos, desde el 2013 hasta el 2016 se han venido reduciendo. Entonces esta ha sido la política del gobernador Manuel Velasco desde un inicio y se ha cumplido al pie de la letra. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura, dijo que se trabaja en la estabilidad de las finanzas públicas para continuar con los programas que fortalezcan la economía de los chiapanecos. Para ello, dijo, el gobierno del Estado tomará once medidas para generar importantes ahorros en el presupuesto de ingresos, entre ellos la reducción adicional del 20% a los sueldos de los servidores públicos. Se va a implementar y ya se está ejecutando desde principios de enero un estricto ajuste presupuestal del gobierno estatal a todas las dependencias en donde la meta de reducción es en promedio el 20%. Es que cancelaremos el pago de todos los equipos y servicios de telefonía celular de cualquier funcionario público de alto y mediano nivel, excepto protección civil, seguridad pública, procuración de justicia. Este año se mantendrán los recursos destinados a desarrollo social, para educación y salud. A pesar de que el ISTECH es una de las dependencias que le causan un mayor déficit en las finanzas públicas estatales, el compromiso del Estado es continuar con la prestación del servicio a los derechohabientes del Instituto. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias. Gracias.